Amanecí de malas, hoy no es mi día, de nada tengo ganas, todo me hastía Hoy otra vez, de mala suerte, yo tengo un mes Desde que te marchaste, todo ha cambiado, la herida que dejaste, mucho ha sangrado Y ya lo ves, que mal me siento, yo tengo un mes Esto si es el colmo de la mala suerte, la vida ya no es vida, prefiero la muerte No dejo de extrañarte y de tanto quererte, mas yo tengo la culpa por no detenerte Lo siento, no soporto que nadie se arrime, nada me satisface, todo me deprime Creí que solamente pasaba en el cine, solo falta que un perro se acerque y me ladre Por lo que más quieras, por tu santa madre, regresa ya El gato no ha comido, no tengo que darle La criada no ha venido, ni pienso llamarle El trabajo he perdido, por no presentarme La barba me ha crecido, y no pienso afeitarme Por eso no soporto que nadie se arrime Nada me satisface, todo me deprime Creí que solamente pasaba en el cine Solo falta que un perro se acerque y me ladre Por lo que más quieras, por tu santa madre, regresa ya Esto si es el colmo de la mala suerte La vida ya no es vida, prefiero la muerte No dejo de extrañarte y de tanto quererte Mas yo tengo la culpa por no detenerte Lo siento, no soporto que nadie se arrime Nada me satisface, todo me deprime Creí que solamente pasaba en el cine Solo falta que un perro se acerque y me ladre No dejo de extrañarte y de tanto que un perro se acerque y me ladre